Puede ser, puede ser tu nombre El sonido que me hace recordar Puede ser, puede ser tu nombre El abismo que me pides variar Pudo ser, pudo ser tu nombre Esa herida que no quiso curar Piérdete en mí, no sentirás Piérdete en mí, tesoro Deseo infinito el mar Vuelvo a la orilla del paso que no quisimos dar Aunque cambie de matiz, aunque aguante un tanto más Aunque tenga que inventar No quieres entender Lo que me hace daño este año Amaré Amaré Solo y en tu nombre Todo aquello que se dejó de amar Puede ser, puede ser. No hay tiempo, no hayistically ¡Gracias! 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 ¡Gracias!